Luego de darse a conocer que un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra el ex coordinador de procesos y calidad de agua y drenaje, Carlos G., el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, felicitó a la Contraloría del Estado por su labor en este caso. Quiero felicitar a mi Contraloría porque acaban de dar un golpe muy contundente. Recuerden ustedes que al llegar al gobierno detectamos miles de millones de pesos robados en agua y drenaje, donde habían saqueado nuestra institución de agua. Nos habían dejado las presas secas, el drenaje todo malo, lleno de fugas y miles de millones robados en supuesta modernización y reparación. Pues el día de hoy hay prisión preventiva oficiosa, no puedo dar el nombre, pero es un alto directivo de agua y drenaje del Bronco por el delito de ejercicio abusivo de funciones.